Todo un éxito resultó ser la gran actividad típica familiar realizada en un prestigioso local de Bugaba, Chiriquí. Contamos con payasitos fronterizos, entretenimiento para niños, boxeo, caballo de pasos y lo más esperado de la actividad, la voz de oro Lucho de Sedas y su conjunto. Esta actividad fue realizada en el batallón occidental a beneficio de las diferentes obras sociales del Senafrón. Gracias Chiriquí. Chiriquí.